Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy les traigo los PICS de la semana número 5 utilizando Machine Learning, en este caso un modelo de regresión logística y también el algoritmo de TrueSkill. Entonces, estamos viendo en pantalla en Excel, donde del lado izquierdo tenemos la parte del algoritmo de TrueSkill. Este algoritmo ya lo modifique porque la semana pasada ya dio resultados malos, ya fue debajo del 50% de precisión, lo cual es malo. Entonces, creo que aquí lo que sucedió es que como el algoritmo originalmente estaba tomando datos de la campaña 2023, no, 2022, 2023 y 2024, pues bueno, ya el hecho de tener tanto historial, como que sesgó un poco los resultados, ¿no? Creo que cada temporada, creo que cada temporada como que los equipos se reinicien, entonces tienen una nueva habilidad por los cambios de jugadores y todas esas cosas. Entonces, nada, para esta parte de aquí solamente utilicé los datos del 2024, entonces solamente corté un poquito la lógica, en vez de utilizar los datos completos, utilicé solamente los resultados del 2024 y lo quiero mostrar tantito en pantalla para que vean de qué estoy hablando. Aquí tenemos el algoritmo. Yo usualmente lo que hacía era concatenar los datos del 2022 contra el 2023, ahora solamente utilizo los datos del 2024. Voy a hacer un poquito más grande la pantalla. Voy a correrlo otra vez, solamente para que vean a lo que me refiero. Un segundo, vamos a darle chance a que piense. Lo que les quiero mostrar son las gráficas del porqué creo que sucedió lo que sucedió. Y bueno, sigamos esperando un poco más. Esto obviamente lo iré probando. Esta es una idea que tuve y justamente es esto lo que les quiero compartir. Estos gráficos. El gráfico de arriba, como podemos ver, son los equipos, todos los equipos inician, digamos, en 25, que sería como la semana 0. Entonces, en la semana 1, pues ya vemos que se dividen en dos clases, los perdedores y los ganadores. Después de aquí, como se van cruzando entre ellos, se vuelven a dividir perdedores y ganadores y así sucesivamente. Entonces, acá lo muestro en un gráfico, en un hitmap, donde se ve mejor. Están ordenados por el último skill que tienen. Entonces, hasta arriba vemos a los Vikings como el mejor equipo, seguido de los Chiefs. Después tenemos, bueno, hasta el final a los Jaguares, a los Browns, a los Giants, a los Dolphins y a los Patriots. Y aquí hemos visto cómo va transicionando el color dependiendo de cómo vayan ganando estos equipos. Tenemos que los Titans, pues en la semana 3 se veían malos, muy malos, pero fueron contra los Delfines y, pues bueno, mejoraron. Además de que no se vieron tan mal, sinceramente. Y nada, esta es la idea del algoritmo de TrueSkill, hacer como un ranking dependiendo de los datos que tengas dentro, bueno, solamente en la campaña 2024. Entonces, bueno, estos resultados se obtuvieron de esta forma. Vale. Ahora bien, tenemos estos resultados que son predichos, o bueno, que es una predicción de una regresión logística. Para la regresión logística, ya les había comentado, estoy utilizando MLflow para llevar como un registro del modelo. Este modelo lo corrí el día de ayer. En este caso vemos que la precisión del modelo es 73%. Si exploramos un poco el código de la regresión logística, sería este. Una regresión logística. Creamos nuestro dataset. El dataset, voy a poner el video por acá abajo de cómo explico qué es el dataset, cómo se genera. Bueno, creo que aquí lo tengo también. Y prácticamente son las métricas ofensivas del equipo local contra las métricas defensivas del visitante y viceversa. Entonces, de esta forma está estructurado el dataset. Voy a hacerlo más grande para que se vea. Miami contra... Métricas ofensivas de Miami contra métricas defensivas de los Jets, que en este caso, esta semana serían los Patriots, contra métricas ofensivas de los Patriots, contra métricas defensivas de los Jets. Como tal, este es un problema de aprendizaje supervisado, porque yo ya sé lo que pasó en el pasado. Entonces, empiezo a etiquetar mis datos. Tengo un dataset balanceado, que por construcción eso es bastante bueno para un problema de clasificación binaria. Y bueno, esta es la forma en la que se estructura el dataset. Ahora bien, utilizamos MLflow. Utilizamos un solver de Newton. Aquí utiliza el solver, el que tiene por defecto, pero no dio buenos resultados, no convergió. Y bueno, cambié el solver. Aquí tenemos el método para fitear. Ya tenemos como toda la parte que es básica de un modelo de Machine Learning. Aquí lo interesante es que cuando estás utilizando MLflow, en este caso generas artefactos. Estos artefactos pueden ser, como en este caso yo tengo la curva de ROG o la matriz de confusión, de la prueba que hice para este modelo. Pero otra cosa bien importante o que está muy divertida es que puedes empezar a utilizar predicciones utilizando ya el modelo que entrenaste, ¿no? Entonces, en vez de guardarlo en un pickle, luego subirle un API o como todas esas cosas tradicionales que solemos hacer, sinceramente no son las mejores prácticas, pero yo también las hago. Bueno, podemos importar el modelo logueado y podemos hacer una predicción prácticamente utilizando MLflow, ¿no? Aquí está el código, arribita de mi cabeza, se ve. Y nada, vamos a verlo en un Jupyter Notebook, a ver cómo se ve. Entonces, acá tengo ya el Jupyter de cómo son los resultados, ¿no? En este caso yo le estoy agregando una línea para jalar la creación del dataset. Aquí algo interesante también es el método que utilicé para generar el dataset. Si bien ya sabemos la estructura base de cómo se va a ver nuestro dataset, esto lo estoy generando para una semana, en este caso la semana 5, ¿no? Voy a tener las métricas ofensivas de Miami y métricas defensivas. Aquí la pregunta es, ¿qué métricas ofensivas? O sea, no qué características, si son pases de anotación, etcétera, no. No, sino como tengo cuatro datos históricos, ¿cómo los manejo, no? Entonces, se me ocurrieron dos formas. La primera es una media, o sea, simple. Y la otra es una media exponencial, ¿no? Darle mayor importancia a los resultados de las semanas más recientes. Y de esta forma, pues bueno, vamos a tener resultados diferentes, ¿no? Entonces, ahorita lo que estoy haciendo, que para mí estuvo mejor, fue utilizar en este caso la media exponencial, porque con la media aritmética, pues los resultados estaban muy desbalanceados, ¿no? O sea, prácticamente estaba prediciendo que todos iban a ganar, que todos iban a perder para ciertos eventos, ¿no? Entonces, yo lo que quería justamente es tratar de balancear mis predicciones lo más cercano a un 50, porque al final tengo pocos juegos. Y nada, ese es el tema, ¿no? Entonces, espero haya quedado claro. Y bueno, estos son los resultados de la semana número 4. Lo voy a hacer un poco más grande. Como tal, la precisión del modelo que les estaba comentando bajó a 44%, o sea, peor que aleatorio. El rendimiento es un menos 28%, total de ingreso 1,147, apostamos 1,600. Entonces, nos fue mal en la semana número 4, ¿no? Le apostamos también a que los delfines ganaban y realmente quería que ganaran y son muy malos, sinceramente son muy malos. Pero bueno, vamos a cambiar un poco el enfoque. Y ahora bien, ¿qué sucede, no? Tenemos los valores de la regresión logística, las predicciones. Uno es que ganan y cero es que pierden, en este caso. Pero hay partidos como este de los delfines contra los Patriots, que los dos nos dicen, los dos ganan, ¿no? O sea, porque los dos equipos son muy malos, tienen muy mala defensiva y muy mala ofensiva. Entonces, aquí, pues, ¿cómo le vamos a hacer, no? Mi idea es migrar al modelo de Machine Learning, que puedo medir, puedo modificar. O sea, es un poquito más lindo, vaya, ¿no? En la parte de experimentación. El algoritmo de TrueSkill está bastante bueno. Creo que inició bastante bien. Pero, como vemos, pues, va modificándose, ¿no? Creo que también aquí hay muchas cosas que no se reflejan en el algoritmo de TrueSkill con ganar y perder, que son las estadísticas. Y en este caso, pues, con la regresión logística estamos utilizando estadísticas. Esas cambian semana a semana. Y, bueno, si en este caso, por ejemplo, Tua de los delfines de Miami se lesiona, pues, la verdad es que los delfines me parece que llevan, no sé, 14 cuartos o 10 cuartos sin anotar por aire, lo cual es malísimo, ¿no? Entonces, nada, creo que esos datos se integran aquí y podemos tener una mejor predicción. O al menos esa es la idea, ¿no? Para eso es esta serie de Machine Learning. Y, nada, va a haber escenarios como estos. Y aquí lo que me voy a guiar, pues, me voy a guiar por el algoritmo de TrueSkill, ¿no? Entonces, cuando veamos estas líneas, estos dashes, me voy a guiar por el algoritmo de TrueSkill. Aquí, por ejemplo, Raiders contra Broncos dicen, los dos pierden. Lo mismo pasa para los Giants y los Seahawks. Entonces, en este caso, le voy a hacer, me voy a guiar por el algoritmo de TrueSkill y voy a seleccionar esos. Sin embargo, también tenemos otros, que nada más los quise señalar aquí con X, que es donde hay una diferencia entre el algoritmo de TrueSkill y la regresión logística. En este caso, estamos hablando del partido de los Bills y los Tejanos. Aquí la regresión logística me dice que ganan los Bills y el algoritmo de TrueSkill que ganan los Tejanos. Entonces, quiero tener como todos estos datos simplemente aquí en pantalla para cuando sea la semana que viene, pues, analizarlos y ver qué está pasando. Pero nos vamos a quedar, obviamente, con los datos que predice el modelo de la regresión logística. Vamos a tratar de que esto sea nuestra base. Y el desempate va a ser con el algoritmo de TrueSkill. Esa va a ser la idea. Entonces, les comparto los picks de la semana número 5. Vamos en el primer partido. Los Bucaneros contra los Falcons. Nos quedamos con los Bucs. Vikingos contra... ¿Quién? Contra los Jets. Nos quedamos con los Vikingos. Los Osos contra las Panteras. Nos vamos con los Osos. Los Ravens contra los Bengalis. Nos vamos con los Ravens. Dolfines y Patriotas. Lamentablemente, nos vamos con los Patriotas. Pero ojalá que ganen los Delfines. Los Browns contra los Commanders. Nos vamos con los Commanders. Colts contra Jaguares. Nos vamos a ir con los Colts. Bills contra Tejanos. Bills. Raiders contra Broncos. Nos vamos con los Broncos. Cardenales contra 49. 49. Pakers contra Ram. Nos vamos contra los Pakers. Gigantes contra los Seahawks. Nos vamos Seahawks. Cowboys, Steelers. Nos vamos con los Acereros. Y este está muy interesante. Los Saints contra los Chiefs. Nos vamos con los Saints. Esto es algo que me llamó la atención. Pero creo que aquí el algoritmo, justamente la regresión logística. En el último partido, los Chiefs tuvieron bastantes lesiones y sus números no fueron buenos. Pero al final creo que ganaron. Entonces aquí el algoritmo de TrueSkill le da favoritismo a los Chiefs. Sin embargo, aquí yo creo que la regresión logística sí capturó las estadísticas de los Chiefs. Entonces, este partido va a ser interesante para ver el desempeño justamente de la regresión logística. Y bueno, la próxima semana estaré probando con otro modelo. En este caso va a ser un Random Forest. Vamos a comparar los resultados. Vamos a esperar a que se den los partidos. Y vamos a seguir haciendo esto hasta la semana número 16. Me parece que voy a tomar por ahí una semana de vacaciones en noviembre. Y esa semana no voy a subir video. Entonces ya están avisados. Cualquier duda, por favor déjenmelo en los comentarios. Y recuerden que si quieren tener todo el código y, bueno, videos explicando paso a paso cómo llegar a estos resultados. Cómo hacer el proyecto, qué es MLflow. Es una regresión logística. Suscríbanse a PyPro. Por ahí tenemos la membresía Pro. La cual les va a dar acceso a todo el código, todos los videos, todas las explicaciones. Bootcamps anteriores y mucho más. Espero este video haya sido deseado de su agrado. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!